Popular está celebrando por tercer año consecutivo el Popular Giving. Una iniciativa para agradecerle a nuestros clientes el privilegio de servirle. Quisiéramos hacerle una pregunta. En esta época de acción de gracias, ¿a quién llamaría para agradecerle? Bueno, a mi familia. De mi familia a mi madre. Mis hijos. A mi abuelo. ¿Le puedo preguntar por qué? Por todo. A pesar de no llevar su sangre, la veo como mi mamá y siempre ha estado para mí. Porque mi abuelo hizo el papá y este papá conmigo y con mis cuatro hermanos. Popular también quiere agradecerle a usted. Me alegro mucho anunciarle que usted ha sido seleccionado. Para recibir un regalo metálico. ¡Oh, guau! Es la mejor noticia que me ha ponido. ¡Qué linda! ¡Qué chulería! Gracias a mí. No hay de que a la abuelo. ¡Ay, ya no lo creo! Yo llevo años con el Banco Popular. Esto es algo bien grande, bien grande para mí. Gracias. 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 Gracias.